Vengo aquí señor para advertirte Que de mi vida eres mucho mejor A mí no sé que ni te abandas Que me aconsejas y me guardas Que tu presencia me gozo yo Así no fiel que nunca aportas Que de mi aconsejas y me guardas Que tu presencia me gozo Que puedes ser tesoro Que en mi casa me convoyó Vengo mi casa a un paraíso Que nunca en el mundo allí Que el mundo se acalma Dios Que tu presencia en mi Sinaí Donde me encuentro descanso Que tu presencia me gozo Que tu presencia me gozo Que tu presencia me gozo yo 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 Donde me encuentro descanso Que tu presencia me gozo yo Que tu presencia me gozo yo Que tu presencia me gozo yo Que tu presencia me gozo yo